Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Somos últimos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Aquí se han vivido grandes momentos de fútbol. El Estadio Totragao es uno de los más grandes de Portugal. El Estadio Totragao es uno de los más grandes de Portugal. ¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos! Se emplea a fondo en el costado. La mete por ahí. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? El desafío es muy injusto y se indica vueltas. ¡Gracias! 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 Y la recuperan sin más. ¡Gracias! para la derecha Santa María tiene un largo trazo hacia delante ninguno de los dos equipos ha sido lo que se puede decir muy aventurero es un planteamiento de juego ratonero y ya tenemos la primera molestación del juego lo intentó desde ahí le pegó con una grandísima calidad no esperaba nunca precisión desde semejante destino aparece por la derecha como por arte de magia levanta la vista desde el lado derecho busca opciones no la pudo clavar de cabeza están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa un pase fuerte hacia delante abraza que levanta busca un compañero lo busca de esta manera que falta de comunicación esta es una buena acabó todo el campo y en el Cicerce un gol en toda la regla pensados o no estos equipos a portería son siempre una pesadilla está claro que el portero le pasó su defensa estaba enfrente de él sin lugar a dudas tardó en reaccionar el gol eso sí no se lo quita nadie se rompe el empate es 1-0 quien iba a marcar si no es él es el jugador que hace la diferencia intenta filtrar será de manos la patea hacia adelante es toda buena vaya descuido esto termina en buen seguro dispara largo la columna buen despeje enorme despeje aprovecha el espacio abierto busca colarlas no tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó la idea no era nada mal hacer el bangerol y pasa un pintado cerca del área a final de cuentas quedó corto y va para adelante ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón pelotazo hacia adelante está perfectamente posicionado tiene muchísima experiencia no vi fue muy evidente esa falta le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse y acá viene el pase largo al espacio que bien la paró va el centro y se sale con la subida la recuperó otra vez se ha otorgado una falta y tiro libre bajó muy bien en esa jugada fue muy bueno defendiendo es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto y pienso que es una tendencia que está evolucionando busca su delantero el capital el portero tiene problemas para agarrar es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar la portería le da su margen y acaba rematando y es una falta que no hay Hace un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche, esta vez va a largo, que bien defendieron, vio el peligro y la terminó su cambio, acaba el primer tiempo, ha pasado el partido con ambos equipos, conviviendo el gran y buen juego, este equipo se ve el marcador y ha marcado el ritmo del partido, los jugadores han entendido muy bien, casi casi como usted dijo en la nación, salve ambos equipos, se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro, un choque muy cerrado y con cierta equilibrio. Aquí vamos con la segunda mitad, la diferencia es de un solo gol. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de peligro del área rival. la mete. la juega hacia la derecha. a lo bueno y lo volvió a hacer. y va para adelante. la juega hacia la derecha. 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 y acredita. en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su cambio. Y va para adelante. Esto puede ser. ¡Qué un momento! ¡Lo metió hasta el fondo! ¡Golazo en la profundidad! ¡Golazo en la profundidad! Puede que ahora el partido deshuegue del tiro. ¡Golazo en la profundidad! ¡Golazo en la profundidad! Esta es una zona de área que no se puede dejar sin marca. Y hace falta de comunicación es simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo uno y saca el disparo desde ahí. Si detiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te ande el gol. ¡Golazo en la profundidad! ¡Golazo en la profundidad! ¡Golazo en la profundidad! ¡Golazo en la profundidad! Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. El encuentro está 2 a 0. Recibe el balón de Cerespa, pero no suena el silbato, eso es falta. No, se consideró que fue justo afuera del barrio. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Atención, fue directo. No pudo conseguir nuevamente la pelota y es foul. Le muestra la tarjeta amarilla. Muchos futbolistas dentro del área y aún así no se pueden aprovechar la oportunidad. Y ya juega a la derecha. Esta es una larga carrera. El jugador lo rodea por echarle un ojo por sí mismos a ver qué tan mal está. Después de trabajo enfrentarse a regates con buen ritmo, porque como equipo no lo han tenido. Creo que debe mejorar y mucho la presión en tu equipo. Lo, 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 lo... ¡Solo, Arendt, eh, eh, eh! ¡Solo, Arendt, eh, eh, eh! En un pecabezazo. Le faltó un parecimiento para el final. Tenían muchas opciones dentro del área, pero un juego. La defensa lo tuvo exactamente donde falta Una decisión fácil y justa al final Aprovecha el espacio abierto Quiso abrirla pero mejor ni comentar el pase Nos quedamos callados Busca colarla Y la reloj para la levantada A despejar Busca su delantero Y suena el cilindro alazo final Lo han logrado Magnífica victoria para sus aficionados Y el entrenador que están muy satisfechos Con la actuación de sus jugadores